Gracias No, porque es un, a ver, Marvel es algo que todo el mundo ya conoce, maneja, es muy potente lo que están haciendo Y el grupo de actores también, la historia, porque es la última, así dicen por lo menos, así que hay que acompañarla ¿Tenés un favorito dentro de la historia? Tony Stark, sí, Robert Downey Jr. me encanta